La medicometa, que solo es media guardada, nunca se encuentra, nunca se toman a la violencia, nunca se toman a la violencia, nunca se toman a la violencia. La medicometa, que solo es media guardada, nunca se toman a la violencia, nunca se toman a la violencia, nunca se toman a la violencia, nunca se toman a la violencia.